En un trabajo articulado con el DATMA, la CBC y Corpo Cesar, lograron liberar 590 animales. El día de hoy hemos coordinado una liberación masiva de diferentes grupos de fauna silvestre, dentro de los que tenemos aves, tortugas, boas, un caimán. Bueno, el día de hoy tenemos 155 animales de fauna silvestre traídos del hogar de paso del DATMA y 480 animales que llegan desde la CBC del Valle del Cauca. Aproximadamente 26 horas, salimos el sábado desde el hogar de paso, ubicado en el vivero municipal en Cali del DATMA, a las 7 de la noche. Realizamos el recorrido durante toda la noche, domingo todo el día, hasta el lunes a las 10 de la mañana que llegamos a Valle del Parque. Antes de realizar el embalaje, en los bebidos guacales, ellos fueron alimentados, fueron hidratados y el día domingo, que ya era el primer día de viaje, se les realizó la alimentación apropiada para cada grupo de fauna, tanto para monos, para loros, y el día lunes en la mañana también les fue suministrado el alimento. Aproximadamente 26 horas duró el recorrido de estos animales, embarcados desde Cali en carros equipados para su transporte y seguridad, hasta el Centro de Atención y Valoración de Fauna Silvestre de Corpo Cesar. Liberaron 590 individuos de fauna silvestre, entre los cuales se encuentran canarios costeños, tortugas morrocoy, guartinajas, ñeques, guacamayas, rositas, mochuelos. Allí los biólogos de la CBC y el DECMA en coordinación con los homólogos del CAF procedieron a su liberación.